¿Nunca creyeron de esa mamá de que si tienes un paraguas, que caías a ser un desgrado? Pues nosotros descubrimos que no. Estaba la morra. No, mi papá me estompe una vez con un hueso de res, güey. ¿Te qué? Dale, papito. ¿Qué estás hablando, pito? ¿Qué onda? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos nuevamente. Este es su programa favorito. Los de 2 más 1. Mi nombre es Raúl, sean bienvenidos. Mi nombre es Israel, no sean bienvenidos. Y mi nombre de esta semana es... Ok, vamos a empezar con la segunda parte del video. ¿De qué se trataba este video? No me acuerdo. No sé, güey. Hablamos de la pena. Tenejadas en morros. Esta es la segunda parte. ¡Disfrútenla! ¡Bielga, güey! No, sí. Este... Bueno, yo cuando estaba en la primaria... Sí, man. Haz de cuenta que... Este... Saliéndola... Siempre nos tocaban los camiones que cargaban y descargaban, güey. Estaban saliendo, dejaban ahí un pinche coso. Pues era normal pasar abajo de ellos, güey. Así en movimiento, cuando estaban parados para uno. Y este... Pues eso es lo más loco, güey. ¡No, no, no! ¡Chico, mamá! ¡No, no! ¡Ensaura! ¡No! No, no. Pero de allanamiento, güey. De allanamiento sí tengo, güey. ¡Todo! Un grupito de amigos. Un grupito de amigos. ¿De dónde? Yo tenía un grupito de amigos. O sea, eran tipo... ¿Pero dos niñas? ¿Pero dos niños? Sí. No, pues nos metíamos a las casas. ¿Por qué? Sí. Y es que haz de cuenta, este... Así. Porque se podía. No, güey. Es que haz de cuenta que... No voy a decir por dónde era, porque sí suena como fresa. Pero es una zona fresa de Guadalajara. Donde las casas siempre están abandonadas. Por camines. Chícate, pito joe. Sí, pues por ahí vives, ¿no? Ah, chícate. El palomar. Y haz de cuenta que, pues, se nos hacía normal. Porque en la casa de esta amiga, este, la barda, este... ¿Venga? Sí. Sí. Güey, su casa está ahí en... Si tú vas llegando en su casa, güey, tienes que agarrar como que una montañita y dice... Cuidado, cruce de venado. Cruce de venado. Lo peor es que la pura cara no delata, venado. Sí, es... La cagaste, güey. Ya, ya, entonces, este... Cruzaba la... Ponenla de... Ponenla de... Ponenla de... De que... Ay, güey. Y, pues, era... Era normal brincarse, güey. Por supuesto, es normal, ¿no? O sea... Poníamos una escalera y nada más brincábamos en la barda, güey. Pues, a veces salió una escalera del otro lado, güey. Eso llama allanamiento, Maxi. Lo estás transmitiendo en cámara. No, no. Porque no había vivido nadie ahí. Bueno, que yo supiera. Y este... Eres paracaidista, entonces. Eres paracaidista. Y era de que rayábamos. Y hacíamos cosas en las paredes. Vandalismo. No. Vandalismo. O sea... Porque eran cosas bonitas como... Se llama grafite. Porque, por ejemplo... ¡Grafite! Sí. O sea... Eres un delincuente, güey. Tú fuiste... Tú fuiste el que escribió puta... ¿No? ¿Por qué me abandonaste, no? Te amo. Carlitos, ¿por qué me abandonaste? Yo te quería muchísimo, Carlitos. ¿Cómo mereces, cabrón? No. O sea... ¿Hacías vandalismo? ¿Hacías grafite? ¿Estás vandalismo? ¿Y huevos, cartas? ¿Y brincabas? O sea... Que se mofaban de lo que hacían después de hacerlo. Todavía te valía... Pues eran los besitos... ¿Una vez dejamos una caca ahí en un baño, güey? O sea... Todavía cagaban ahí. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Sí, güey. Me estaba cagando. Agarré una cubeta en la bolsa. No mames. No mames. No mames. Yo no tan te juero. No mames. No mames. No mames. No mames. No, no mames. No mames. Y en la grava, güey, en el de God of War, ¿no? Que lo limpo, güey. Imagínate, ¿no? ¿Cuáles diciendo? No. Aplicó la de Cancelero. Y el corazón tan común, Cancelero Challenge. Ese de winter mío. Sí, güey. O sea, pero no, no. Ya fue ese el mismo. Estaba todo controlado porque lo hacíamos con paraguas. Nunca creyeron de esa mamá de que si tenías un paraguas, güey, que caías a ser un desgrado. Pues nosotros descubrimos que no, güey. Descubrimos a la pareja. ¿Esto le pasó a tu tercer hermano, el que padeció? Sí, güey. ¿Qué hermana, güey? Sí, güey. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te ha dado? ¿Dónde está enterrada, güey? No, güey. Ahí en el patio, güey, con tres años de edad. ¿Por qué no se le hacía los pasos, güey? Porque se le llora. No, en total, entonces jugabas a tirarte de un tercer piso con un paraguas. Sí. No, no, no es el piso. Segundo, segundo, segundo. Es que no te... Ya es más razonable. No, no eres muy loco. Te lanzabas ladrillos con tu hermano. Y sí, es que... Te llenabas casas. Tú puedes decir que es una pendejo que fuera lanzarte ladrillos, pero la neta tenía su ciencia, güey, porque si te sacabas de pedo o estabas valiendo verga, güey, imagínate, te rellabas. Y se reiniciaba y era a punto para que no se... Sí, porque aparte, el que partía ganaba porque el castigo era para el que no estaba golpeado. Exactamente, güey. No, una vez nos cacharon, güey, me hubieron, me llevó mi jefa, viste envergada, güey. Ay, 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 ay. No, güey, me acuerdo porque si me relleguía bien, bueno, yo me acuerdo. ¿Mierda? Él, él me dice que no se acuerda, yo, yo, yo le creo, ¿por qué? ¿Por qué será? A lo mejor perdía muy seguido. Haz de cuenta que yo me acuerdo que estábamos lanzando a ese perro ladrillos, güey, y mi mamá viste envergada. No, o sea, porque ver qué están haciendo, o sea, este... Sí, porque tu mamá sería incapaz de... Sí, incapaz de decir, pendejos de mierda, no. Dijo, es, ¿qué están haciendo? Y todos, los dos pendejos voltearon con el ladrillo de... Y yo... ¡No, no, no, mamá! ¡Tú! ¡No, no, pero te toca! ¡Déjame a jugar! Entonces, los dos voltearon asustados por su mamá, ¿y quién fue alguien recibió el vergüenza? Yo me acuerdo. No, güey. Y él me dice que no se acuerda, ya sabrá él. Ya sabrá, creo que no. No tengo evidencias, entonces... No mames, qué cabrón. Bueno, oigan también los juegos estos que... Tienen como que un volante... ¡Ah, sí, le estás! ¡Ay, qué cabrón! Y una fuera. ¿Dónde es fuera? En una esfera. Haz de cuenta que Milano estaba chiquito, güey. Y haz de cuenta que cabía él por los llaves que tiene como dos... Fíjense, los unos barrotes. Milano cabía, o sea, haciéndose así, güey. Por uno de los... Don pendejo le dio con todas sus... Pero las fuerzas, güey. Milano por las pinche fuerzas en trípulas, güey. Se fue aplanando, o sea, se fue... Ajá, sí, sí, sí. Ya no, a la chingada, güey. Yo nada más recuerdo escucharlo gritar... ¡Más, más! Y yo dije, ¡ah, más, güey! ¡Más, pobre! Alguien volando y se tampó contra un arro que se rompió un diente, güey. Pero era de los de leche o ya de los... No, era de los chidos. Alguien volando y se rompió un poquito, güey. Un poquito. O sea, sí se dio un pergazo. Hoy en día ves a Emiliano, güey. Aquí con dibujado con negro, ¿no? Sí, güey. Se ve... ¡Pendejo! ¡Qué guapo! Todo bien, Emiliano. O los columpios, güey. Nunca... Nunca estuvo... Bueno, nunca supieron la historia. O el mito humano, güey. Mito urbano. De que puedes darle la vuelta al columpio. Se puede. Se puede. Una vez en la pena le dio, güey. Y se partió su madre, güey. Sí, güey. ¿En el columpio o en la pena? No, en el columpio estaba en la pena, güey. Tenía... ¿De cuál? Estaba la morra. Fum... 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 Y luego... Fum... ¡Pah! Es imposible, güey. Sí, no, güey. Al momento en el que... ¿Has de cuenta? Sí. Se quedó justa, güey. Entonces, cuando dio vuelta, güey. Pues la misma gravedad de que no iba con mucho vuelo, güey. Y no le alcanzó a dar así, güey. Sí, pues vas para abajo. Nomás se agarraron las cadenas, dieron la vuelta, güey. Y... ¡Pum! Como que chicoteó el columpio, güey. Porque no bajó así como... Que estiradizo, güey. Sí, por la fuerza, Simón. Simón. Sino que bajó así. Y se aguado y... ¡Pah! 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 Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Lo mencionó, lo mencionó. ¿Tienes conyugales? ¿Eh? Ahí sí, güey. Creo que sería bien, pero mi mamá... Ah, muy bien. Saludos, mamá. ¡Pah! No voy a decir... No le queda que sea saludos. Bueno, también nunca jugaron a escalar... O sea, bueno, tú sí, güey. Tú pones en las tristes, en las pichas torres... Güey, yo acuerdo... Pero es cagar cosas, güey. Yo acordándome, güey, de lo que decías que tirarte de un segundo piso y todo eso... En la misma torre, güey, donde se quedó este... ¡Pah! Se le mató un récord de qué tan alta tuya... No, había... No sé por qué había una construcción ahí alrededor, güey. Y decidieron poner un chingo de tierra debajo de esa torre, güey. Ya los conocían, güey. Entonces, güey... Tengo ingles, güey, ya. A ver, cachumbo. Entonces, güey, nosotros desde el segundo o tercer piso, güey, de la torre, güey... Decidamos lanzarnos a la tierra, güey. Y caer así como que... Mucha libre, güey. Hacíamos llaves, güey. Pues es que sí, si ya te ponían eso, eso... Tenías que aprovechar. Sí, güey. Entonces era de que yo agarraba a un güey... ¿Por qué no? Le hacían como un suplex en el aire, güey. Y terminábamos cayendo los dos en la tierra, güey. Malo era cuando llovía porque se aplanaba la tierra y quedaba dura. Porque fue un secreto, güey. Hasta que hubo un güey que se la... Se brincó, güey. Como si fuera... Pichita, por lindo, güey. Cayendo al agua, a la piscina, güey. Brincó. Cayó de piernas así como sentado, güey. No sé cómo estuvo, que se jaló de noche, se chicoteó, güey. Y se hizo así... Ay, se rompió la espalda, loco. No, tóma, mami. Sí, güey. Uy, güey, tuvo... Bueno, es el de Galaxy. Sí. ¿No habías visto la niña que... Sí, en un trampolín. Eso es lo que hagas. Total, güey. El vato, güey, nada así. Y ya empezó a gritar y llorar de todo porque se... Porque, pues, ¿te das cuenta qué es lo que pasa cuando te fracturas todas las luchas? No, sí que no se caminan un rato y cuello. No inventes. La neta sí que... No, yo sí dije... No, no, no. Ahorita lo conocen como el cojo feliz. Hasta está al lado, güey. Lo conocen como las reliquias de la muerte, ¿no? Porque vienen dos partes. Lo tenemos que aceitar una vez a la semana. En el teléfono que es mi gana, el astronauta. Ese güey no puede estar a gusto de bajadita, güey. Ese güey hace frío y ya le duele su refaccionaria acá, güey. Cuando llueve la rodilla le chilla, güey. Hace... No, no. Hay que desepar. El que tiene que salir es Max. ¿O vas a platicar alguna otra historia? No, pues... No, no. ¿Tan algo que estoy... ¡Qué, déjame! ¿Sí son suyas? ¡No, güey! ¿Tan algo así? Sí, sí, güey. Sentadilla turca, señoras. Pues ahorita que están hablando de... De allanamiento, me acordé yo de... Yo estaba muy chiquito, ¿sabes? Yo siempre estuve como protegido de... No hacer cosas irrescundables porque ya las habían hecho mis hermanos. Pero me acuerdo de haberlos visto. Hace cuenta que nosotros vivíamos al lado de alguien. Ah, ya tienes el celotexto. Y tenía una pared... Ah, como de... ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! Estoy hablando. ¡Hazme caso! Es que me he perdido... ¿Te estás plagelando a Lira, güey? ¡No, te estoy yendo! En total, había una barda como de dos pisos de alto, loco. A nuestra percepción. Y del otro lado era como... Estaba la casa, pero tenía como un sembradío. Tenía aguacate, tenía plátano, tenía diferentes frutas. ¿Pero no se puso una verdurería este, güey? ¿Eh? ¿Pero no se puso una verdurería? Ah, sí. ¡Ey! ¡Ey! Entonces, mis hermanos... Hace cuenta que... Te digo que era de dos pisos la pared. Sí, güey. Y cuando terminaba el primer piso, tenía como un bordecito, neta, eran unos 10 centímetros de lo que había para pisar. Se apoyaban ahí. Pero bueno, el salto para cruzarse. No, ya cuando regresaban, regresaban con las pencas de plátano, ¿eh? Se lo robaban. También los... ¡Hoy cena! ¡Hoy cena! Definitivamente, y esos eran los fieles más felices. Eso era lo que tú vayanabas, nada más. Sí. No eras tú, nada más eras tú el que... ¡Con cuidado, muchacho! Sí, yo era el que... El que nada más cargaba los plátanos de regreso, ¿no? El que les gritaba si venía mi mamá, ¿sabes? Porque estábamos en el patio y... No, mi mamá se enteraba de eso. No, eso se lo pasaba. Definitivamente, loco. Y acordándome un poquito de lo que están hablando estos dos, güey, de allanamiento, güey. Yo, una vez, nos metimos a una propiedad, güey, que estaba en construcción. Pero que supuestamente tenían unos 10 años, güey. Y... ¿Cómo hablar de la mina de la primaria? Una vez que no me llenaron, güey, pero era el cárcel, güey. No, 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 no. Un látel. Entonces, nos metimos a esa casa, güey. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ah! Total, nos metimos a la casa, güey. Y ya en la casa, güey. No sé por qué les dio por querer jugar como tipo Ouija, güey. Yo estaba bien cagado. ¿Cuántos años tenía? Yo ahí 7 años. Fui. Era cuando ibas en el chambelán, güey. ¡Oh! ¿A los 14, 15? Se acababa de confesar, güey. Le dio miedo. No, no. ¿Pero sí sacaron una Ouija o escribieron algo así en el suelo? No, no. Escribimos algo que hicieron. ¡Chari, chari, chari! No, no, no. ¿Se acuerdan? Sí. No, bueno. La típica de... No, sí te acuerdan, güey. No, güey. Total, yo la neta estaba bien culeado, güey. Como que esos güeyes como que dijeron, Ah, ese güey tiene culo, hay que seguirlo cagando de miedo, güey. Cerraron la puerta, le pusieron como unas trabas para que yo no las pudiera quitar. ¿Cómo cuando dice, tengo cagares, cerramos la puerta? Ah, sí, güey. Si hay una... Si hay una actividad aquí presente de dos golpes y le ron... ¡Pof! Miembro de aquí. El arcano, sí. El ira en cuatro. ¿Dos golpes? No quiero entenderlo. Total, güey. Estos güeyes empezaron como que a quererme dar miedo así de... Vamos a invocar al diablo. Pero lograron, ¿no? No, sí, güey. Estabas... No, ya me está dañando. Yo me pataron, güey. Te lo juro. Y estos güeyes empezaron como... Creo que traían... No sé cómo, güey. Pero perdieron fuego en el suelo, güey. Hicieron como una estrella, güey. Y yo dije, nada, ya valió, verga. No, güey. Y empezaron a apretar fuego y empezaron a decir mamadas así como... En latín, pero nada. En latín, güey. ¡Uno vino, Padre Espíritu Santo! Una vez... Espérate, pero te tengo una estrella de pegar, güey. Total, güey. Estos güeyes empezaron a apretar sus mamadas ahí en el suelo, güey. Y... Yo, la verdad, estaba cagadísimo, güey. El fuego ya estaba así como... Yo, no, güey, vamos a ir a la verga. Güey, pero es que me incomodas, güey. O sea, después de haber jugado muy grande, no sé qué sé. No, no puedo ver lo que... Está maldito este güey, güey. Por eso todo lo que nunca apetece, verga. Sí, güey. Con razón ayer íbamos pasando. Y una pelorela y íbamos chitando todas, güey. Está en la verga. Yo nunca vi salir con la verga parada, yo nomás digo que está en la... Eso que tiene que ver, güey. Yo nomás sigo, güey. Güey, ya va a terminar, güey. Y en marchita. Puede ser coincidencia o no, pero... Pero, güey, era que trataban de comentarse un idioma así como de... Hablaban en FA. Y él era bien cagado, güey. La venemos, güey. Y la comentaron en la primera vez. ¿Cómo? ¿Cómo era? No, era para invocar a... ¿A qué se la ponemos? El momento en que quisquear. El momento en que quisquear, exactamente. Empezaba a hacer darle un hito a... De miedo, total. Estos, güey, ya... Se empezaron a reír. Sacaron unas túnicas, güey. Se pusieron un... Agarraron un... Qué verga, sabe de dónde. Pero salió una pinche gallina, güey. Con una... Con su gorrito de mal perdido. De GTA. Esas máscaras de cuervo acá. El irra, puta. Se pusieron el plan del Dr. Estranger. Al día de hoy le encantó. Exactamente. Se caeran unas túnicas blancas y empezamos a organizar marchas contra los... Ojo, 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 ojo. No, no te mitas y doy el hour punch. Se quiere salir del video. Nada, nada. Irra es parte del Ku Klux Klan. Sí, sí, sí. No, güey, total. Te has de empezar... Yo, este lo mal tripeado era de que yo estaba escuchando ruidos en el segundo piso. No, güey. Que no había nadie. Te lo juro que no había nadie. Mal tripeado. Y yo sí me empecé mal tripeado. No, pero yo estaba escuchando cosas. Ya los güeyes de la nada se empezaron a rir. Dijeron, ya, güey, ya apagaron su... Yo, yo, la neta, en cuanto desalabaron la puerta y me fui corriendo. Pero no vi que apagaran el fuego, güey. ¿Quién fue después? Resultó que había seis niños quemados. No, no. Resultó que sí, llegaron los bomberos y... ¿Quién prendió fuego? El bombero. A ver, ¿y quién fue? Y todos, no, pues nadie, güey. No, pero... El diablo, güey. No, pero... Hay una estrella que está muy, muy, muy marcada. Creo que fue lo que provocó el... No, pero si llamaron a los bomberos... No, no fue una cosa tan grave ni tan... Pero si llamaron a los bomberos, llegaron a los bomberos y... Metieron caga a los vecinos. Y los vecinos... A ver, bola de pendejos. Se les está quemando acá al lado el... No, pero no, no se dieron cuenta que... No. O sea, lo que tú crees que fue vandalismo juvenil, güey... Realmente fue un ritual para evitar que el Antichristor resurgiera, güey. ¿Haz de cuenta que...? Muchas gracias, pero vamos a estar agradecidos con ellos. De nada, de nada. Me ofreceron nada más ni algo y ya... Solo tuve ahí como dos horas. Como en la película de I, ¿no? La nueva, güey, ese gordito, güey. Que sale bien cagado, güey. ¡Mira, gloria, gloria! Porque casualmente el gordito siempre es el que sale bien cagado y se cae ahí mientras corre, güey. Sí, güey, sí fui yo, güey. Lo más porque no me caí, pero sí. Me también asustaba, pero no me voy a comer. Para mí, ¿qué es lo mejor que se quede de la antena después de eso, güey? De la pincha de raíz luz, güey. ¡Mérgica, mérgica! ¡Guau! Exacto. Pasaron cosas raras, ¿verdad? La gente se empezó a lanzar de la antena, güey. También en esa antena, güey. No sé si quieren la... Sí, una vez, una vez. Ya, ya, para terminar, para concluir. ¿No tienes tiempo para acá? No, pues es que... Más que nada, mis hermanos eran más deportivos, ¿sabes? Era como vivíamos en Perico, pasaban los trailers. Y, pues, nuestro pasatiempo era tirarle piedras, ese tipo de cosas, a los camiones. Pero nada más... ¿Tirarle piedras a los camiones, güey? Sí. ¿Al contenedor? ¿Al camión, camión? No, al carácter. A la de carga. Por ejemplo, pasaba el de Soriana. Ah, pues lo voy a atinar a la O. Y ya le pegabas a la ventana. Y ya le pegabas a la perga de cuadra durante ese rato. Pero es que se provocaban los accidentes, güey. No le pegaban a la O, le pegaban a la 100. A la 101, güey. Definitivamente. Mejor cuéntanos tu historia. No, pues la que te iba a contar era la vez que mi papá me dejó ciego. No, mi papá me estompe una vez con un hueso de res, güey. ¿De qué? Me descortó. ¿No tocaba el nico al aire, güey? No, 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 no. Me descortó que yo, con un... Fatalito. Fatalito. Con un hueso de res, güey. Estábamos en la mantena, güey, porque ahí no la vivíamos. Y estábamos todos como pentejeando, cotorreando, güey. Mi recuerdo es, güey, de que volteó como un poquito, güey. Y veo venir una madre así a toda velocidad, güey. ¡Empiezo rápido! ¡Me atacó con su rayo! Hacía a toda velocidad, güey. Yo nada más como que volteé un poquito a la cara. ¡Pum! Me pegó un perrazo aquí, güey. Me caigo, güey. Y respeto en el hospital. Mi po es este, güey. Nada más como que una madre así. Vuelto y ¡pum! Nada más despierto, güey. Como cinco horas después. No, así que en alguna, pon las tres, una, dos horas y media, güey. Despierto, güey. Ya obviamente se notaba más de noche. Y así como que... Verga, ¿qué pasó? Resetero. ¿Y él le despertaste? Ahí mismo. Es que la torre estaba como afuera de mi casa, güey. Al rato, señor. Está afuera de mi casa, güey. No, sí, sí, la he visto. Ah, pero ahí en medio, güey. Yo estaba en medio de la torre. No le he visto nada, güey. O sea, no le he visto. Rodeándolo así, blanco, güey. Sí, saca. No, una vez despierto, güey. Estaba como rodando personas y mi papá, güey. Y entonces como que, güey, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y en tres horas lo único que hicieron fue rodearlo. Ese güey en el funeral, güey. Es que, güey, es que... Seamos sinceros. ¿Cómo reaccionas a un niño tirado del sol al lado de un hueso? La verdad, pero tu papá, güey. Es que nadie sabía qué había pasado, güey. Espérate. ¿Y cómo le vas a decir a tu mamá? No, ahí te va. La única reacción de su papá fue ponerle a broma de la... Esta canción, güey. No, es que nadie sabía bien qué había pasado. Ya después tratábamos cabos. Pero todos estaban así como... Y luego éramos puros hombres, güey. Yo siento yo que las mujeres como que reaccionan más a la... Sí, definitivamente. Llaman a una ambulancia. ¡Fuerte! ¿O qué? Es niña. Ellos ponen con un espejito. Va a llorar, pero se viene... ¿Qué tiene la niña? Total. No, no falta la niña. Total. Estos güeyes están como rodeados. Como que nada más se echó en un mairo. Pero yo pensé que... Es que es todo. Me va a llevar al centro de salud. Sí, lo que se debe de hacer. Sí, abre cuenta de que cuando... Lo hubieran sido tres horas. Lo hubieran sido quince minutos. Sí, man. Y ya cuando agarré el pedo, hice así como que sí. Y todos empezamos a platicar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese fue mi pop. Ahora, el pop de mis amigos es... Estábamos cotorreando, güey. De la nada, voltear. Y se han tirado. Echaron un verguazo. Y se han tirado yo. Entonces, ¿con qué pasó? Quince de copa. Ahora, el pop de mi papá, güey, es que acababa de comer. Era caldo de res, güey. ¡Ándate, chingacoño! ¡Fuérate, espérate! Yo me imaginaba un puto tuétano, ¿no? No sé, tímida, güey. El hueso del tuétano, güey, que era una madre así, güey. Una madre así, güey. Le gustaba mucho chupar al papá. Y después de girarlo, güey, lo que él hizo, güey, lo que él hizo es salir al patio de mi casa, güey, y aventarlo. Aventarlo así como a la torre. Le voy a pegar a la O. Y le pego en la sien. Igualito. ¿Qué pasaba con nosotros, güey? Pues mi papá no sé si le hizo bueno y le voy a tirar este huesote con todas mis fuerzas hacia la torre. ¡Hombre, fuerte! ¡Hombre, terminó de comer! ¡Hombre, lanzar! ¡Hombre, lanzar! ¡Hombre, lanzar! Y atando todos los cabos, al final nos dimos cuenta que el que fue tu huesote, pues te huele. Pero nunca, o sea, no te vio como para decir, ah, es que me viene, es que él hace cuenta como desde dentro de mi casa. Un ejemplo, tú sales aquí a tu patio, güey, y lo lanzas así a la calle. Sí, güey. O su puta irresponsabilidad fue de chingues a marcar. Es sencillo. No fue como que salió. Puta que le pegue. Y voltea a ver el libro tirado y lo supo, güey. Uy, su puta razón se la fue tirando desde el patio de... ¿A qué le creen? ¿A qué le creen? Caracas, pendejo. Güey, no fue como que salió de la casa, salió de la casa, nos vio y lo aventó, ¿no? Él, no. Él desde el patio, güey, sin ver, nada más aventándola hacia la calle, güey. Güey. Su papagón franco. Dicen, ah, sí, fue un accidente. No, no, este, no. Lo peor es que sí se la llevó un buen rato, güey. Yo los, yo, yo até a los cabos después, güey, porque yo estaba seguro de que yo había... De que fue un crimen de odio, de que se la traía contra mí. No, de que yo había visto que esa madre que me había pegado provenía de mi casa, güey. Yo estaba seguro porque cuando yo la vi, yo dije, até a los cabos y que esa madre viene de allá haciendo... Mi mamá ya quiere que me meta, ¿cuál de esto? Él iba a prender a sumar del puta. ¿Te imaginas? Como mis compasas me habían visto, güey, yo decía que nada más se hemos pichado un vergas y que volteó y ya estaba tirado, güey. Le pasó a lo Boku, güey. Era el más pendejo de su familia y le pegó, le pegó a la cabeza y se hizo el güey. Sí, no, exactamente. Y tal, ya después, este, mi papá le cuenta a mi mamá que pues se le había lanzado un hueso, pero no le dijo que me había pegado a mí. Y que actualmente le había pegado a un niño por la calle, pero no sabían a cuál. ¿Alguien era con chichona? Amor, no hagas eso, es que va a ser peligroso, no seas tan inconsciente. No, no, no sé si sus papás han sido así medio imprudentes en algún aspecto, güey, como eso, güey. Siempre. No. A Milano y a mí nos dejaban, a Milano y a mí nos dejaban hacer, bueno, iniciar incendios, pues, quemar cosas, güey. Es que se cuenta que en una carpintería de Arado de mi casa. Creo que esto es clásico de las familias. Bueno, pero ¿cómo es tu mamá? Es clásico. Sí, güey, de vez en cuando. De vez en cuando. Eh, no, pero sí, güey, el vergasote, neta, no lo olvido, güey. Yo creo que no sé dividir de a tres nomás por eso, güey. Yo creo que tus hermanos este güey y tu papá se llevaban y yo creo que son los que le pagaban. Digo, el niño del otro día sí le dio, hijo de su mamá. ¿Por qué no puedo decir como él? El niño del periférico, güey, sí le dio, güey. No, te lo juro, se nota. Bueno, sin nada más que agregar vamos a dejar este video hasta aquí. Creo que se largó de más. Tenemos que dividirlo. Si les gustó pueden dejar su me gusta, si no, dejen su comentario tirando G. Suscríbanse, compartan, les dejamos aquí nuestras redes sociales. y tomamos. Pero pues ya llegan a la frega, ¿no? Sí, pero se va a ver. ¡Mierga, güey! Un beso de gusto. Arrancarme la per... ¡Mierga, güey!